¿Qué es la intolerancia a las grasas? Mire, doctor, hay algo atroz. Cuando como grasa, me duele muchísimo la boca del estómago. ¿Eso puede implicar que estoy enfermo de la vesícula? La intolerancia a las grasas es una de las manifestaciones probables de la enfermedad de la vesícula biliar. Entonces, el televidente que pregunta esto, efectivamente, ¿podría estar enfermo de la vesícula biliar?